¿Qué sucede? ¿Leyendas del fútbol? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pablo Midat, oficialmente nuevo presidente de la ANFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Sebastián Moreno deja el cargo luego de un año y medio en el poder. Pablo Midat cumplirá este periodo hasta el año 2022. Se impone ante Lorenzo Antillo por un marcador de votos de 25 a 23. Estuvo muy parejo si se puede decir, pero el resultado era obvio porque lo he hablado con mis compañeros de pasión de hincha. Y claramente no cualquiera deja el cargo de una intendencia de una región, en este caso de la región del Maule, para ser presidente de la ANFP. Y acá he venido al canal para analizar las propuestas de Pablo Midat. ¿Las cuáles son? Quizá las leo. Mayor transparencia en la gestión, fortalecimiento del gobierno corporativo. Tal como lo hizo un público unido, que junto con Cobresal son los dos únicos clubes de la primera división de Chile, que son corporaciones, el resto son sociedades anónimas. Y yo tengo una opinión criticable para ese modelo, en lo personal, pero no es tema de este video. Reestructuración de INAF. Este es un punto que en lo personal me importa porque actualmente soy tercer año de INAF, estudiando el tercer año, mejor dicho. Disculpen que me enrede. Potenciar el fútbol femenino es un tema a hablar a fondo. Y aquí las jugadoras, tanto de primera división como de primera B, y de los distintos clubes del fútbol amateur, Lota Choaiger, como Roedindo Román, además de los clubes independientes del fútbol femenino, deben sacar la voz en este ítem tan importante. mayor auspicio de la segunda división y mayor presupuesto del fútbol joven. Primero que todo, me voy a centrar en cuatro de estos seis puntos. Reestructuración de INAF. ¿Cuál va a ser el modelo que se va a impartir a los entrenadores? Recuerdo que, una semana antes del estallido social del pasado 18 de octubre, se jugó el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile el 5 de octubre pasado. Este Amparedes se convirtió en el máximo goleador histórico de torneos nacionales. Pero días antes, se jugó un amistoso entre los periodistas que cubren a la U y a Colo Colo, más que nada. Un amistoso en la cancha principal de la NFP, el complejo que está en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tiene cuatro canchas. La principal es la que tiene las tribunas, donde se disputan los partidos de fútbol joven. Y nosotros, como alumnos, veíamos el partido y sentíamos una mayor injusticia. O sea, a ellos que lo ocuparon una vez, les facilitan la cancha. Pero a nosotros, como alumnos, no nos facilitan ninguna de las cuatro canchas que se utilizan. Sea para el entrenamiento de la Roja Femenina, entrenamiento de selecciones menores. Porque, claro, Juan Pinto Durán lo ocupa principalmente la selección adulta masculina. Pero acá la selección femenina y las selecciones juveniles, principalmente, entrenan en estas canchas. Pero nosotros, como alumnos, ¿qué sentimos? ¿Por qué se las prestan a ellos que jugaron una pichanga en buen chileno? Y nosotros, esperemos que el alumno INAP siga luchando por esto para que, no solo nosotros, sino que las posteriores generaciones que entren a estudiar entrenador de fútbol, puedan utilizar la cancha de la NFP, las cuatro canchas. Si se utilizan las cuatro canchas perfectamente, se pueden hacer cuatro clases en paralelo. O sea, fútbol iniciador, fútbol entrenador, fútbol monitor, en donde estoy, en tercer año. O sea, acá estoy hablando, no como comunicador en este canal de YouTube que formé hace dos años, sino que como alumno de entrenador de fútbol. Y además, ¿qué necesitamos nosotros? Más horas prácticas que estar en la sala de clases. Hay ramos que son teóricos, eso está más que claro, pero también necesitamos ramos prácticos. Y nosotros también estamos parados porque dicen, ya, vamos a volver en octubre, pero nadie nos garantiza que vamos a volver en octubre a clases. O sea, este punto, reestructurar y nada, ¿a qué se va a referir? Y si tuviera la oportunidad de conversar con Pablo Milad, le diría, ¿sabe qué, señor Milad? A nosotros nos ayudaría mucho que nos preste las canchas de la NFP, al instituto, y así se puedan hacer más clases prácticas y así nos desarrollamos como entrenadores en la cancha. Porque claro, voy a hablar por mí, teóricamente puedo saber de fútbol, pero en la cancha me falta mucha experiencia y es lo que debería hacerse. Más horas en la cancha y no muchas horas teóricas. Por eso tengo un reparo en este punto. También lo que proponía Lorenzo Antillo, modernizar INAF, o sea, ¿de qué me sirve traer cosas de los modelos de afuera? Del modelo alemán, del modelo belga, del modelo francés, del modelo español que ha estado implantando Independiente del Bayern en su academia de fútbol. Y también lo está haciendo Qatar, porque una cosa es llevar a entrenadores españoles a los equipos de la liga qatarí, pero otra es implementar el modelo español. Y eso está haciendo el fútbol de Qatar. Disculpe el leyendas, para continuar. Entonces, ese es el recelo que tengo en este punto. No solo voy a ser yo, van a ser varios de mis compañeros, también varios alumnos que están a punto de salir este año, también los alumnos de entrenadores en deporte, de árbitros de fútbol, ¿me entienden? Porque necesitamos nosotros más práctica INAF, más horas prácticas que teóricas, más horas en la cancha que están encerrados en una sala de clases, y eso es lo que necesitamos. Mejorar el fútbol femenino, potenciar el fútbol femenino. Sigo diciendo, el fútbol femenino tiene que salirse del reglamento del fútbol joven y tener estatutos propios. Sobre todo para evitar lo que pasó en palestino femenino hace poco, si es que se le puede llamar ex kinesiólogo, porque lo que hizo no tiene nombre y no tiene perdón para nada. Y además abusó de la confianza del profe Claudio Quintigliani. Y si digo esto porque ya es de conocimiento público, y además no por nada soy partidario de que el entrenador nunca debe ser amigo de los jugadores. Porque si vas a potenciar el fútbol femenino, tiene que ser estatutos propios, normas para el fútbol femenino, que el fútbol femenino sea independiente no solo del fútbol joven, sino del fútbol masculino, que tenga sus estatutos propios. A eso me refiero, ¿me entienden? A eso me refiero. No que tenga bases de fútbol joven. Esas puedes implementar en la sub-17, en la sub-15, y crear la categoría sub-19, sub-20. Y además, el proyecto que tiene la selección chilena, con Le Teller, Andrés Aguayo, mi ex profesor en primer año, Alex Castro, entienden que ahora está creación de la selección femenina sub-15. O sea, ya es momento de empezar a desarrollar estatutos de fútbol femenino. Y con el tema de la segunda división, no es solo darle mayor auspicio, incorporar a los clubes al consejo de presidente de una vez. O sea, no puede ser que primera división, primera B, sea el consejo de presidente y otros clubes que hayan votado. Tienen que ser así, tienen que estar los clubes de segunda división en el consejo de presidente. Y además, crear estatutos y no poner solo para proyectar jugadores, porque es una división profesional. No quiero meter a Anfa, pero acá en Anfa el límite de edad también se utiliza. Y es lo que se está utilizando la segunda división, que de profesional hasta ahora no tiene nada. Y que nació, lo vuelvo a decir, por un pelado innombrable que está en Miami en sus supuestas vacaciones. Y además, que la creó para salvar a sus amigos dirigentes, o sea, hasta más que claro que echarle al agua. Ese es el tema con la segunda división, que espero que sea una división seria, con más equipos, no con 11, sino con 20, con 18, 16, ¿me entienden? Y bueno, y también mayor presupuesto al fútbol joven, pero desarrollar un modelo de formación para nuestros jugadores, potenciar el fútbol joven de una vez, generar una buena formación adecuada. Me gusta lo que está haciendo Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que en los equipos de primera división, 5 de los 11 titulares deben ser sus 23. ¿Por qué no implementar esta medida? Y sobre todo, consolidar a los jugadores a través del campeonato de reservas que se hacía anteriormente. Y le quiero mandar un mensaje a las autoridades con este supuesto proyecto de ley que está detenido. Un proyecto de ley no te garantiza el desarrollo del fútbol. Lo mismo la norma con Mebol. No te garantiza el desarrollo del fútbol femenino. Una cosa es tener la rama femenina para jugar las copas, pero otra es desarrollarlo en serio, por iniciativa propia. Ese es el tema con la norma con Mebol, con este proyecto de ley. Y además, mejorar el fútbol joven de una vez, seguir una misma línea de trabajo, no solo con las selecciones menores, sino también a nivel de clubes, con el fin de potenciar a nuestra selección, tal como lo hacen los alemanes, lo están haciendo los franceses, lo están haciendo los españoles, quitando el Real Madrid o el Barcelona, porque ese es otro tema. Pero, por ejemplo, clubes como el Villarreal, mayor cantidad de jugadores son formados en casa, en primer equipo. ¿Me entiendes? Ese es el modelo que hay que seguir. Y además, como último punto, la posible separación entre la NFP y la Federación de Fútbol, tal como sucede en España, porque la Liga y la segunda división, es una federación aparte, la organiza la Federación de la Liga, encabezada por José Tebas. La segunda división B, hacia abajo, la organiza la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luis Rubiales. Independiente de lo que está pasado con el Fuenlabrada, con los casos de coronavirus, pongo este ejemplo, porque es lo que podríamos tener en el fútbol chileno. Hasta el momento, y que respondería ante la Conmebol, sería Pablo Milad. Pero también recordemos que la Federación de Fútbol la conforma a quién era. La NFP y la ANFA. Ahora Pablo Milad, y Justo Álvarez, el presidente del fútbol amateur, respectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar con una posible separación? Y pido por favor, a las autoridades que no aprueben el proyecto de ley que está en el Congreso que separa a la NFP por la Federación, porque en Perú estuvo a punto de aprobarse aquello, pero si no se daban cuenta que la FIFA sanciona, que el Poder Legislativo se meta en la Federación, y la Federación de Fútbol, Perú se hubiese quedado sin Mundial. Y se dieron cuenta a tiempo. Vémonos cuenta a tiempo ahora, y no esperemos lo peor, como pasa acá en el país. No podemos esperar a que esté el proyecto a punto de aprobarse, y después, darse cuenta a última hora que la FIFA sanciona, que el Poder Legislativo, y cualquier Poder Político, y esto no es tener partido político, ni ser de derecha, ni de izquierda, ni ser facho, ni ser comunista, ni nada. Esto es poner los hechos. Perú estuvo a punto de hacer esa separación en el Poder Legislativo. Y se detuvo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a tiempo que si lo hacían, Perú se iba a quedar sin Mundial. Y pongo este ejemplo claramente, lo que es lo más cercano para hablar de este tema. Y de verdad, hay que tener ojo al momento de hacer un proyecto con algo tan sensible, que es la separación entre la NFP y la Federación de Fútbol. Donde también intervendría ANFA, intervendría la Federación de Tercera División, que es la que organiza los campeonatos de Tercera A, Tercera B. Es un tema para rato, y esperemos que estas propuestas no sean promesas de campaña, y cambien de una vez el desarrollo del fútbol chileno. De verdad, yo en lo personal estoy harto de tantas promesas, estamos en un pozo del cual no hemos querido salir, es el momento de cambiar el fútbol chileno de una vez por todas, y sobre todo, desarrollar el fútbol femenino, que no es un proyecto, sino una realidad. Y con esto, cierro el video de hoy. Si les gustó el mismo, pueden dar me gusta, en caso contrario, dislike, puedes dejar observaciones, consultas, críticas en la caja de comentarios, siguen mis redes sociales, Facebook, Chris Ignacio Sports, Twitter, C-Sports19, Instagram, C-Legends19, estarán en la caja de la descripción. Y es todo por hoy, leyendas queridas, bendiciones a todos, que Dios les bendiga, abrazo de gol para cada uno de ustedes, dejen el ocio, quédense en casa, cuídense en casa, cuídense en los suyos, hagan deporte, esfuércense, sean valientes, porque el fútbol es la vida, chao, chao, nos vemos, y hasta la próxima, leyendas queridas.